Y este es el clima que tenemos, miren, con brisita, con síntomas de lluvia, pero rico el río, Río Paz, la zona fronteriza con Guatemala, miren, una brisa rica, un buen clima. Tienes suerte, Colocho, hoy, de estar aquí y tener este clima que tenemos hoy. Vamos a proceder a... Ahorita vamos a colocar lo que es el pescadero, miren, y también... El paso final, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí van los bagresitos. El pescadero es en... ¿cómo se llama? ¿en portugués? ¿o en inglés? En dialecto. En caliche salvadoreño. Yo creo que va a ser en portugués, ¿no? El pescadero. Sí, picante, gusta. En inglés es el caffiche este. Pesgato, algo así. Ah, sí. El bagre. Caffiche. Caffiche. Que le gusta mucho a la gente, como cuando lo ralean y lo hacen pedazos para freírlo. Lo hacen mucho frito. Ay, no, 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 no. La comida favorita a las gringos, el caffiche, es el pescado. ¿Frito es bueno? Sí, lo hacen como, digamos, como las lonjas, o como le llaman, que ya hayan pedazos, sí, entonces, así. Como este pescado, lo hacen como empanizado, lo empanizado, esto es lo que buscan los huevos. Yo lo que probé el otro día fueron tortitas de atún. O sea, el atún, o sea, el atún lo preparan y hacen las tortitas. Lo hacen, este, le pican cebolla, huevo hervido, lo hacen pedazos, y ya lo hacen ahí con una galletita y es el atún que se toma. Vaya, mira, aquí le vamos a poner más agua. Eso era lo que yo preguntaba, cómo calcular todo eso. Vaya, aquí hay, ahí va el cálculo del agua. Qué barbaridad eso está, pero buenísimo. ¿Ah, sí? Vaya, y ahora, ¿qué es el último ingrediente que lleva? Le vamos a colocar esto. ¡Saira! Puse el fuego lento. ¿Todos lo vamos a poner? Pregúntenle a la tía Matilde. Sí, eso, así que le voy a poner. No, no, las muchachas están cocinando y la verdad, los expertos, los expertos para cocinar. Esto se llama, ¿cómo se llama eso? Esto se llama crema de marisco. Crema de marisco. Oh, entonces esto lo hace que no quede como natural la sopa de marisco. Porque yo he probado la natural y la que va con... Ajá, esto es la parte de esa. Sí. O sea, una combinación es la que están haciendo ustedes. Ajá. Sí, agarra un sabor bueno también. Ah, ya entiendí, dijo. Entonces no le eché todo. Por eso era, ¿no? No, para que sea natural. Ajá, tiene razón. Más natural que... Ajá. O más eso, un poquito, ¿para qué? El sabor. Ah, ya entendí, dijo. No sé si esa crema tiene buen sabor y buena también. Yo me la he comido así con tortillas. Solo la comida. Ajá. ¿Y la sopa de marisco? No, perdida porque no... Ajá. Una de hecho baruchana. Ajá. 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 Te digo si están muchachos, cuidado. De verdad que Alfredo... Yo admiro a Alfredo. Tiene mucha paciencia. Sí, de verdad que sí. Aguantar, aguantar a estas bichas, ¿no? Y aún así Zahirita no está muy convencida todavía. Sí. Yo creo que le gusta que sea un hombre que la maltrata y no un hombre que se deje maltratar. Es que eso creo yo, sí porque Alfredo lo puede agarrar por un lado, pero no traen consomé, ahí no hay, no hay ninguna bolsita, sí, yo vi que la echaron, no hay, no hay consomé, y sobre todo estamos en la frontera entre Guatemala y El Salvador, aquí es El Salvador, allá es Guatemala, y tenemos la seguridad y estamos muy bien, pero chivo, chivísimo. Aunque sea negrita, espero que no se vaya a caer, sí, porque cuando lo vaya a buscar, lo va a buscar en una bolsita clarita y no en una negrita, porque no lo va a encontrar, guau, qué bonito, no más falta que tenga una tormenta, pero... Ay, sí. Y que se ve en una creciente. Quiere que venga una. A Dios le iba a decir, hagamos una competencia de carrera, a ver. Ay, Dios. Mejor vamos a subir un cerro, un volcán de los que hay aquí en El Salvador. Mira, la competencia tiene que ser el palo en el que pasaron del equilibrio, ahí se va a ver, esa competencia quiero ver yo. Sí, yo no voy a poder. Tengo vértigo. ¿Ya viste? Cuando los puentes y paso con los ojos cerrados allá, porque hay muchos, y mira, así se miran los carritos a veces. No, bueno, estoy exagerando, pero o sea, están altísimos, y no... Ahí está bien bajito, y Alfredo pasa, ¿no viste aquel día? Solo cierra los ojos y le da. Sí. Ajá, y pochala. Ahí pasa con los ojos. Bueno, mi modo, que deje los ojos aquí. Tenemos el visto bueno del chef Allison, para el que sepan, siempre nos han mentido de que no sabe cocinar, y su asistente, Zaira. Qué rico está. No, es que huele, que ahora sí, probándolo. ¿A qué sabe, Zaira? Amariscada, rica. Sí, tiene más el sabor de la jaiva. Es que esa es la que le da. Esa le da el sabor. Pero este fue bueno. Zóplalo. Le va a ayudar el viento a zóplarlo. Sí, levanta mucho. Sí, por eso estoy despacio. Pero con el vapor se está cociendo. ¡Excelente! Y después le echamos los huevos, no se les va a olvidar. Aquí tenemos los huevos. Para llevar huevos. Ese pescado es fresco, me imagino, de ahí no lo fuimos a recoger, acá a la sucia. Me imagino que lo traen de aquí, de Galicia. Lo acaban de traer cuando... Pero ¿de dónde es la zona que pescan aquí? Fíjate que, sinceramente, desconozco esa parte. Pero me imagino que aquí hay playa como... Sí, pues, a media hora. ¿También, mamá? También, ajá. Ajá, me imagino que hay mucha gente de pescar y... Creo que... Es un producto fresco porque yo lo... Se mira fresquesísimo. Entonces, muchachos, así está quedando la mariscada. Este, denle en like ahí, suscríbanse y miren los retos que hicimos de la nada. Y falta más retos, ya te vamos a poner que caminé sobre la... El palo encebado. Hace ya un recuerdo... Que vengo con lo mismo. Y miren, este es el ambiente que tenemos. Hoy tenemos aquí sacrificándose aquí a nuestro amigo, suscriptor. Bien, saludos. Bien fregado lo tenemos, ve. Como sufre. Disfrutando un poquito. Me están comiendo la hormiga, pero es parte del show aquí. Sí, tenemos a Alfredito, tía Matilde y la estamos pasando muy bien acá. Y hoy toda esta ramada solo para nosotros, ve. Sí, y contento, pues, para los que le van al Real Madrid, pues, un saludo. Por eso, un saludo para la Real Madrid, un saludo para la Real Madrid. Me voy a venir mejor aquí, aquí voy a grabar, ve. Sí, lo siento, pero... Con tía Matilde me quedo yo, tía Matilde al Barcelona, la vamos a ir nosotros, va que sí. ¿Verdad, tía Matilde? Se rió de mí la tía Matilde, mira. No, 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 no. O sea, tía Matilde no le va a los partidos de fútbol, o sí? No. ¿No va? No, no le gusta. Tía Matilde y en sus tiempos, los bichos eran así. Te cómodo, eh. No. Cuéntenos algo, tía Matilde, mire, él ha venido a visitar aquí, antes, así en los, ¿cómo se llama? En los ríos, la gente salía bastante a pescar, ma. Sí. Y hace poco, hace poco llevó usted a su familia a pescar, me estaban contando, yo vi un video por ahí. Sí. Y por qué le da risa, güey, ah. No agarraron nada. No. Ay, Dios. ¿Cuánto tiempo tiene de vivir por acá, entre la frontera, en aquí, a la orilla? ¿En Carasucia? ¿Nació usted? No, como unos 17 años. ¿17 años? Sí. ¿Y antes de, en qué departamento nació? Allá en Tacú. Ah, Huachapán. ¿Es Huachapán, sí? Ah, mire, mire. O sea, que es originaria casi de toda esta zona. Ajá. ¿Es el qué es? ¿El norte? Sur. ¿Aquí es el sur? Ajá. Ah, bueno, aquí es el sur. Tacúba es que es como central todavía. Ajá. De Huachapán. Ajá. Aquí en el occidente. Y por este lado, me voy a ir un poquito para acá, para que no se sientan mal, para que no digan que las excluyimos. Nosotros aquí tranquilos, en el Chaco. Lo más importante primero, y luego, pues, lo más importante, es la sopa, mucha. Miren, qué barbaridad. Esto es una mariscada. Exacto. Y viniste justo a tiempo. Mira, agregarle los huevos. O sea, que va a ser una sopa hecha con huevos. Con huevos. Va a llevar pollo. Cántela, cántela. Cántela usted. A la mariscada usted le puede poner. Imagínate, estamos haciendo sopa de... Ahí estaba partido. Estamos haciendo sopa de mariscos y a la vez le estamos agregando pollo. Exacto. Sí. Es que esta es una sopa, levanta, muridos. Ajá, aquí todo combinado. Y la sopa puede llevar pollo también. ¿Por qué? Si un huevito ya está como coronado, le echamos pollo. Ahí se va. Ahí se baila. Excelente, mucha excelente lección para, pues, un día de campo, un día de aquí de la orilla del río. Sí, rico. Mire, ya nos vamos a ir a bañar. Este río sí lleva agua. Este sí. A Colocho lo íbamos a llevar donde habitualmente nos lleva Alfredo. Pero el problema es que no estaba cayendo agua para llevar. Porque a ese río siempre llevamos el agua nosotros. O sea, que hay que llevar un cántaro para bañarnos. Ajá, cabal. No, tampoco exagere. Llevamos un cántaro para bañarnos en el río. Sí, baja agua el río. Tampoco exagere. A donde siempre usted. Pero este río, como me comentaba, viene de bastante lejísimo. Agarra toda la montaña entre Guatemala y El Salvador y viene casi por Belice. Prácticamente si se hiciera un canal, este sería un canal aquí entre El Salvador y El Guatemala. Exacto. Para pasar al Atlántico, ¿verdad? Y llega al Pacífico que lo tenemos de este lado. Agarra el canal de El Salvador. El canal de El Salvador. ¿Ya lo tenemos? El Salvador Channel. Sí. Ajá, ajá. Tía Matilde, ¿usted conoce los orígenes de este río? ¿De dónde proviene? No tanto. No tanto. Pero no tanto quiere decir que sí conoce algo. Sí. Cuéntenos a dónde. Dónde fuimos el otro día nosotros, ¿verdad? Que nos dijeron que era el río Paz. Eso es parte de aquí. Sí. Sí, ¿verdad? Ajá. Ey, pero allá arriba no tenía mucha agua, ¿va, Zaira? No. ¿Dónde estuvimos? En aquel río. No, ahí no había mucho. Pero este río es. Y allá donde. Según. Dijo mi hijo. Iban a ir. Ajá. Ahí eso, en medio de la, como que es roca, así, un canal. Íbamos a ir a las piscinas. Es poquito de agua. Es poquito. No se nota de que es allá arriba, ahí está allá abajo. Ajá, ahí este mismo, ¿eh? No creo que no será este, porque yo siempre sé. Es el mismo. Este es bastante... Caudaloso. Es de allá arriba. Eso sabía yo también. Pero allá sí se llama también eso. Y dicen que esto es. Yo tal vez pienso que es un brazo. Ajá, es que yo creo que se unen. Yo creo que... Igual aquí hay un lugar que le llaman los encuentros. Y ahí se encuentran dos ríos. Por eso se llama así, obviamente. Pero es el río que baja para Carasucia. ¿Tiene encuentros de parejita o algo así? Yo también así pensaba, pero no. Este, son dos ríos. Y fíjate, lo, 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 lo curioso. Todavía no hemos ido ahí nosotros. Pero dicen que vos puedes estar ahí en la poza, digamos, donde están los encuentros, donde hacen el enganche. Pero el agua de aquí, dicen que viene helada de un río y la otra viene caliente del otro lado. A lo mejor viene de alguna donde hay muchos árboles y la otra donde no hay árboles. Y se calienta más o a lo mejor de un volcán le saldrá la más caliente porque ves que por esta área hay aguas termales. Ah, también. Sí, pero siento que lo, creo que es más lógico lo de los árboles. Ajá, pero lo termal está un poco más en la cabecera. Allá, por ejemplo, en el propio Huachapán. Entonces, estos ríos dependen de aquí prácticamente por lo del imposible. Imposible. Aquí, la zona, ajá, del bosque. Entonces, es bien curioso que estás en un lugar donde agarras así, tocas helado y la otra viene caliente. O sea, que es como un jacuzzi, si quieres un agua caliente, estás ahí o si no la hagas al lado, ajá. Pero lo que a mí me llamó la atención es que cuando se sale a pescar en familia, como que ahí hay la gente, ¿verdad? Eso, como que hay, ajá. Sí. Salir en familia. Y estar siempre juntos, aprovechando y viviendo los momentos. Sí, de veras hay una foto. Perdón, tía Matilde, perdón. Suscriptores, comenten ahí qué les parece. La pesca última que se usa. No sé si quieres un de esta para que vayamos sabiendo, pues, y de verdad. Ya me puso brava la tía Matilde. Tía Matilde, ¿qué está pasando? Eso es broma, tía Matilde, usted sabe que ahí bromeamos. No nos vaya con la chancla. Ya subo la sopa, muchachas, vayan a bajarla. No te creo. Vámonos. Les voy a conceder el privilegio que me vean en este video, muchachos. Para todas las nenorras. Para todas esas muñecas que nos ven a través del channel, ¿ve? Besitos. Ahí en el muro la vamos a ir a poner. No la vayas a botar. Alfredo, agarrala bien. Camina, ahorita es cuando más me interesa que no te caigas, Alfredo. Sí, ahorita sí te protejo. Sí, ahorita sí. Yo te protejo, le dije aquel día y lo chineen. Yo no te dejo morir, le digo, y lo va chineadito. Qué barbaridad. Ábrala, ábrala, ábrala. Uplala. Que Dios bendiga a las manos que prepararon estos alimentos y todas las personas que lo hicieron posible. Sí. Qué bárbaro. Qué rico. Huele. Entonces, seguimos, muchachas. Se llegó la hora buena. Buena. De la cabeza. La hora buena. Ni cabes ni mal ahí. Y sin cabeza, ¿vale? Se le cayó la cabeza. Se le perdió la cabecita. De tan buena que está la sopa. Ay, sí. Sí. Qué rico. Sí, señor. ¿La vista? Soy de rancho. Gracias a los más de 31,000 suscriptores que ahorita ya pertenecen a El Salvador Channel Series y más. Bienvenido. Bienvenido. Ya nos pertenecen. Ya nos pertenecen. Ya están en la familia. Ya están de nosotros. En la familia Channel. Más de 31,000. Jamás nos imaginamos. Y pues nosotros seguimos haciendo contenido para todos ustedes. Y hoy pues, Dios ha permitido que pues conozcamos a aquel, ¿ves? Aquel hombre que está allá, ¿ves? Aquel. Aquel. Vénganse a vivir por acá un año. La casa de Alfredo está a la disposición. Ahí está mi casa. ¿Está arreglándola hasta allá? ¿Ya la está arreglando Alfredo? Es que lo que pasa es que... Le va a hacer un cuarto acá a su sector. ¿Y cómo no? Pues sí, bá. Hay que arreglarla. Es que mejor... Y si te fijaste con... Es mejor fuente. Hay que... Es una primicia. Y escuchaste con qué emoción. Va hasta arreglándomela hasta allá, dijo. Sí, ya puede ser. ¿Así dijo? Sí, está bueno. Tía Matilde no aprueba. Yo sé que yo ya tengo hambre, pero así no me dejo. Tía Matilde no da la aprobación, dijo. Vaya, mira tú. Este es un plato... Ahí va el huevito, mira. Ahí va el huevito. Este es un plato servido de mariscos. Qué delicioso. Para tía Matilde. La mesa, Alfredo. Sea atento. Tráigale la mesa, tía Matilde. Gane punto. Yo sí le ayudo a Alfredo. Es verdad, Alfredo. Yo no quiero por ahí. No quiere por ahí. Alfredo. Y por dónde quiere. Y por dónde quiere, pues. No, es que es lo que le conté. Es una broma. Le van a pegar. ¿Crees que te pegan? Te jala las orejas. No ve que por eso anda calladito. Estoy acusando a Zaira, pero también Alfredo tiene por ahí unas suscriptoras que de verdad le van a jalar las orejas. Eso es lo que él está diciendo. Pero espérenme. Tía Matilde, yo necesito ver que usted nos dé el visto bueno. Ayúdale, corre la moca ahí. No esté el visto bueno porque yo no lo había visto tomando. Está rico. No lo había visto, ¿qué? Tomando sopa. ¿Sí le gustó? Sí. Sí está buena. Eso. Me llega. Sí está buena. No sé si para... Para los demás. Pero si usted dijo que está buena, tía, yo sé que está buena. Claro que sí. Todos los que usted diga que sí, está buena. Ok, entonces. Momento de que también, Colocho, pruebe. No va. Sacudas en la... ¿Eh? Alfredo. No hables de esas intimidades ahorita. Las moscas. Es que eso es correr, las moscas, no sacudir. ¿Hay limón? Bueno. Ahí está el limón. Ay, qué rico. Esto sí es vida, muchachos. Miren. Va, que no sea por compromiso. Da tu punto exacto, siendo sincero. Está muy bien. Para mí un poquito de sal, poquito, pero eso no es... ¿Le falta? Sí, eso es el gusto de cada quien siempre. Eso... Eso es el gusto de cada quien. ¿Ves que también ella, mirá? Ese es un buen punto, porque el gusto es el de cada quien, ¿no? Sí, exacto. Pero el sabor de la mariscada está, pero perfecto. Nítido. Nice. Sí, sí. Hasta tía Matilde dijo, sí, pero eso no se lo echa, dijo, ¿verdad? Exacto, o sea... Eso. Ese es el punto, tía Matilde. Así es, tía Matilde. Ahí están las tortillas, tía. Ahorita les vamos a servir juguito también. Tráiganme otro plato. Estas bechas tan entretenidas aquí. No, es que lo vamos a meter. Bueno, saludos a todos los que ven y comparten nuestro contenido. Hoy tenemos la bendición de que, pues, uno de ustedes, perteneciente a la familia de suscriptores hoy, nos visitó. Estamos honrados de poder conocerte, Armando Colocho. Y de que hayas estado en segunda ocasión ya con nosotros. Gracias. Como les dije yo en la transmisión, con el presente que recibimos de tu parte, se siente bonito que alguien que, pues, no es ni arte ni parte, solamente porque te vio en los videos te tomó cariño y hacer lo que has hecho. La verdad, yo estoy muy agradecido con vos. Yo sé que los muchachos también. Muchas gracias. Y que Dios te bendiga, viejo, por todo lo que has hecho. Gracias. Pero no sea la segunda ni la última. Pronto estaremos de regreso por acá compartiendo. Ok, gracias. Así es que, dejo hasta aquí este videíto. Bichas, algo que tengan que decir antes de retirarnos. Muchachas, esto está muy bonito el día de hoy. Miren, por el clima que está. Y pues, rica la sopita. ¿Y nos vamos a bañar o no nos vamos a bañar? Qué envidia, dice. Obvio que sí nos vamos a bañar. No. Ah, llévasela, llévasela, llévasela. Es que desde ya rato anda con los chocos que quiere subir. Y él no se va a ir si subir se hace palo. ¿Dónde querían? No. ¿Quién va a caer en la cabeza? Alfredo. Ni modo. Hay que hacer sacrificio, dice Alfredo. Bueno, entonces. ¿Algo más? Cuídense mucho, bendiciones. Se les quieren besitos para todos. Gracias, cuídense.